Por eso nosotros ascribimos a todo este tipo de trabajo que es fundamental para tener una sociedad más desarrollada, una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva. Por eso hemos suscripto este convenio con Nación y venimos elaborando como primera provincia de la Argentina un plan provincial integral conforme al plan que habíamos suscripto hace un año con la Nación. El COO que no es solamente traslado a una unidad penal, sino lo que significa de cara a un nuevo corriente con respecto a lo que es seguridad. Estamos haciendo y presentamos el proyecto de unidad penal, hemos comenzado la construcción, no es que lo estamos anunciando sino que hemos comenzado, ya podemos ver los movimientos de suelo en el lugar al lado de la unidad penal de San Cayetano y va a ser cerca de 20 hectáreas en un predio de la provincia donde va a haber una inversión de 900 millones de pesos que son adjudicatarias 5 empresas de corrientes con una cárcel realmente de última generación con todas las condiciones modernas de detención y vamos a estar sacando del centro de corrientes la vieja unidad penal número 1 y vamos a lograr algo que habíamos dicho en campaña que era el traslado de esa unidad penal pero primero tenemos que finalizar y seguramente vamos a estar definiendo en el transcurso de este tiempo en qué es lo que se va a hacer con esa unidad penal y lo que va a hacer después pero tenemos que pensar y ser imaginativos para tratar de gastar los menores recursos posibles parte va a financiar la nación, parte va a financiar la provincia así que estamos en marcha Indudablemente que esto va a permitir descomprimir y mucho ¿ya se sabe qué capacidad tendrá esta nueva cárcel? Va a tener 720 detenidos en principio está hecho con paneles modulares de manera que si nosotros el día de mañana podemos ampliar al doble se ensambla perfectamente con otro módulo de otros 720 o 500 o lo que vaya siendo de necesidad en principio estamos modernizándola y esta es una primera etapa va a ser la más moderna de toda la zona con una gran inversión y vamos a poder disponer también de un centro donde va a inversión donde va la zona del regimiento donde vamos a tener realmente movilizaciones y vamos a contar con 400 puestos de trabajo así que estamos teniendo realmente una buena impronta al cerrarse la 1 ¿ya está definido gobernador? No, no se cierra la unidad penal número 1 sino que se traslada nosotros tenemos para trasladar la unidad penal número 1 nosotros tenemos que tener la nueva unidad penal o si no es imposible poder trasladarla por eso el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es grande, los recursos son grandes y son recursos que tenemos que ir disponiendo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial tenemos un convenio, vamos a poder albergar 100 detenidos del Servicio Penitenciario Federal donde van a estar en esta unidad penal hoy nosotros tenemos ya 75 detenidos del Servicio Penitenciario Nacional o de la Justicia Federal o sea que con un pequeño incremento vamos a estar compensando pero más allá de eso lo importante es que podamos tener la visión de que necesitamos tener este tipo de unidades penales de seguridad, que puedan tener modernidad que no sean sistemas de pabellones grandes sino hasta de dos detenidos por celda de manera que podamos hacer algo realmente bueno, moderno donde las cárceles no van a ser de castigo sino que van a ser para seguridad y para que cumplan una condena como manda la ley ¿Posicionó recursos? Está debatiendo presupuesto, la posibilidad en préstito ¿posibilidad de ser una intendente del PJ, senadores, gobernador? Nosotros no tenemos problemas, diputados no porque ya pasó, estamos hablando ya está en la etapa de senadores nosotros somos abiertos para explicar comentar cuál es la idea no estamos hablando de que estamos por tomar un empréstito como dicen sino que nosotros necesitamos tener la posibilidad de la autorización del presupuesto en el caso de que nosotros veamos una oportunidad de crédito para la provincia de Corrientes y financiar o poder financiar algún tipo de obra que nosotros estemos necesitando por ejemplo esta unidad penal que puede ser una de ellas o puede ser el puerto de Corrientes o puede ser una autovía o puede ser una ruta pero con créditos que hoy no se encuentra posibilitado de tomar la nación porque se encuentra con restricciones presupuestarias y los créditos a nivel internacional están vigentes tenemos que tener esa oportunidad y tenemos que comprender que nosotros somos lo que normalizamos la provincia que hoy estamos con equilibrio que hoy tenemos solvencia que no somos un gobierno que sale a pedir recursos para endeudar ni para pagar gastos corrientes tenemos garantizado todos los sueldos no solamente de este año sino todos los sueldos de los años que vienen así que nosotros estamos pensando en desarrollo estratégico para eso estamos pidiendo el acompañamiento del Senado de la provincia bendito Gracias.